hola qué tal cómo estáis bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal hoy os quiero hablar de una marca de perfumes low cost así que si te interesa conocer esta marca te animo a que te quedes a ver el vídeo también te animo a que te suscribas si es la primera vez que te pasas por aquí y te animo a que le des like al vídeo si te gusta por supuesto también puedes seguirme en otras redes sociales como son instagram y tiktok que ahí pues es más interactivo y bueno os hablo más día a día de las cosas y bueno esta marca de la que os quiero hablar es la marca milton lloyd es una marca que yo os tengo que decir la verdad soy sincera no la conocía la conocí a través de mi amiga clara mi amiga seguidora amiga ya más que todo porque es seguidora pero es mi amiga porque hablamos diariamente que ella me informa de muchísimas cosas que vais a ver que la nombro muchísimo porque ella me pone al día de prácticamente casi todo muchas cosas y me dijo silvia esta marca tú la conoces y le dije pues no y me dijo pues es una marca que está muy bien de precio los encuentras en amazon y son muchos de ellos inspiraciones pero que están súper logradas antes de empezar con el vídeo os voy a enseñar este labial tan bonito este rosa tan preciosísimo que te da este tono a la cara tan bonito que yo es que últimamente no estoy poniendo ni base ni nada y estos colores creo que le dan una luminosidad a la cara que eclipsa todo lo demás mis canas ya veis como en mis canas también ya lo veis me comentáis a veces en comentarios la mayoría de comentarios son positivos hay algún comentario dice las canas te echan años pero a mí eso de verdad os lo digo comentadme lo que queráis no me importa pero cuando me decís ese tipo de comentarios yo os lo digo por aquí por aquí me entre porque me sale tenemos que acabar con ese tipo de prejuicios las mujeres somos libres y al igual que los hombres podemos dejarnos las canas y también podemos ser súper atractivas con canas mi labial este no transfer de mercadona que me encantan de estos colores yo creo que todavía están en lineal fijo es ahí este rosa y está el rojo también son súper duraderos no transfieren absolutamente nada nada de nada y bueno me encanta este me encanta el rojo a mí los labiales de mercadona yo ya os lo he dicho muchas veces me gustan mucho calidad precio están muy bien duran mucho estos creo que valen cuatro euros y medio cinco como mucho y no tiene nada que envidiarle a otros labiales muchísimo más caros y bueno voy a hablaros de la marca en sí esta marca bueno estos perfumes yo los compré en amazon os dejaré los enlaces en la cajita de información para que los tengáis también os dejaré un enlace en el que podréis ver pues algunas inspiraciones bueno los que se comentan que están inspirados en amazon más o menos los comentarios pues ya ponen a qué perfumes se pueden parecer yo de hecho tengo estos dos pero seguramente me haré con alguno más tengo de hecho en lista dos más que los tengo ahí pendientes para comprar uno de ellos es el hawaii que ese se dice que se parece al antiguo chloe un vintage que tiene una pintaza flipante pero bueno voy a hablaros de los que yo tengo bueno ya os digo yo estos perfumes los conocí por clara el primero del que os voy a hablar es de cashmere son estos estos perfumes milton lloyd los vais a encontrar con varios nombres creo que también se los podéis encontrar con el nombre utc creo que es pero bueno la marca es la misma en todos los casos milton lloyd vienen así con la cajita son de 55 mililitros y en amazon si tenéis amazon prime tienen tienen el envío gratis 55 mililitros y valen 6 con 99 creo que es los 55 mililitros no llegan a 7 euros 7 euros 55 mililitros dejámoslo ahí este en concreto cashmere parfum de toilette que esto se comporta como un o de parfum de verdad es una pasada bueno de parfum que tiene una proyección brutal este es un chipre frutal que yo aquí no se ve bien porque ahora se enfoca el aro no sé aquí chipre frutal yo lo catalogaría más bien como un chipre floral porque para mí es un chipre floral este es el frasco a ver si veis aquí el vaporizador pues bueno es un poquito así de plástico y tal es un vaporizador que vaporiza si tú lo apretas sale continuo esto nos hace mucha gracia clara me lo comentó dice a ver si a ver qué te parece a ti yo no había visto nunca un vaporizador así tú lo apretas y es que no quiero vaporizarlo porque esto tiene una intensidad brutal de verdad es una pasada os voy a decir las notas ahora porque me parece tremendo esto es un chipre vintage total que podríamos catalogarlo o sea es una mezcla entre varios perfumes este lo compara muchísimo con o de usuario para mí no llega a ser igual que lo de usuario yo diría que es una mezcla entre el perfume aromáticos elixir pero ya sabéis que ya os he contado también muchas veces por aquí que en mí aromáticos elixir tiene una química en mi piel porque en ropa me encanta de hecho cuando yo me lo pongo lo pongo en ropa porque la piel no me gusta como interactúa la química que hace mi piel no me gusta y este en cambio me encanta el secado que tiene es una pasada es un perfume muy aromático si es un perfume en el que el musgo es lo que más destaca esas notas chipre ese punto verde sea esa nota bueno pues es el típico olor de de los chipre no y para mí pues este perfume sería una mezcla entre el aromáticos elixir de clinique junto con el odo suar porque no llega a ser tan fresco es mucho más chipre porque hoy usuario yo lo veo que tiene una salida como más cítrica que el aromáticos elixir es un poquito diferente pues sería una mezcla entre esos dos y también tiene un punto del rumba de telapidus es que sería una mezcla porque tiene una intensidad que también me recuerda mucho a rumba de telapidus que para mí es el más intenso de todos es brutal os voy a decir las notas que lleva en frearántica lo catalogan como cálido especiado cuero ámbar amaderado yo sinceramente no le noto esa parte tan de cálido especiado y cuero yo lo noto muy verde muy musgoso muy terroso con un secado pues muy atalcado muy jabonoso es un perfume que seca pues eso con que es muy limpio es un perfume que seca muy limpio es una maravilla pero eso sí os tienen que gustar este tipo de perfumes este tipo de perfumes clásicos este tipo de perfumes chipres tiene como notas de salida notas herbales que yo es lo que más le siento en la salida esas notas herbales esas notas aromáticas notas florales y notas afrutadas las notas afrutadas para mí aquí se pierden total notas de corazón notas atalcadas y musgo que yo es lo que más siento que se queda en lo que es la base y como notas de base en fragántica declara notas orientales cuero notas amaderadas y tabaco claro esto ya sabéis que son las pieles y cada piel es un mundo pero yo por ejemplo el tabaco prácticamente no lo siento las notas amaderadas el cuero se puede confundir muchísimo con el musgo pero no es un cuero del tipo de tuscan leather o de ese tipo de cuero en el que tú lo sientes tanto no el cuero para mí es un perfume pues muy elegante que esto es un perfume de los que te empoderan y que no esto no lo lleva todo el mundo a mí en concreto me encanta ya sabéis que yo soy mucho de este tipo de perfumes y pues me recuerda muchísimo pues a ese perfume en fragántica lo comparan con cabo char de crees que a mí no es que cabo char yo no pude con él porque para mí era puro cuero en cambio para mí este es mucho más musgoso mucho más terroso mucho más amaderado más refinado yo lo siento diferente y lo percibo diferente yo con cabo char no pude no pude con él porque el cuero era mucho más intenso como cuarta opción lo comparan con aromatics elixir y realmente pues sí es un aromatics elixir pero tiene ciertos matices que no es igual y después de este cashmere totalmente unisex y vintage otro vintage pero muchísimo más femenino este jojo parfum de toilette también porque esto me hace mucha gracia a mí esto de parfum de toilette ni yo de parfum ni yo de toilette parfum de toilette muy gracioso este sí 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 este jojo que por el frasco ya os podéis hacer una idea qué perfume se puede parecer este cuando yo lo cogí este lo compré también por clara porque me dijo silvia este lo comparan con lulu de cacharel y bueno si me conocéis sabéis que lulu de cacharel es un perfume que fue mi primer perfume de hecho mi primer vídeo del canal si retrocedéis veréis que está dedicado pues a lulu se mua porque fue mi primer perfume firma el primer perfume que yo me compré con mi sueldo el primer perfume de diseñador porque toilette o de toilette pues sí me había comprado muchos antes pero el primer o de parfum fue lulu entonces ella pues me dijo se parece a lulu y yo dije pues esto lo tengo que comprar yo porque por ese precio no me puede faltar cuando me llegó tengo que deciros que lo que es el primer spray ya lo he usado eh me encanta me encanta me encanta es que te lo recuerda así el primer spray le dije a clara esto no es lulu clara esto no es lulu porque no me lo recordó eh no me lo recordó pero conforme iba secando al cabo de media hora tres cuartos de hora es lulu es lulu es ese lulu dulce atalcado especiado almizclado ambarado un poquito afrutado es el lulu pues es este y vale siete euros y mi coco está ahí roncando ya los ya lo veis porque está ahí más mono él tan mono esto es una maravilla voy a decir las notas que declara en fragrántica este el jojo de milton lloyd notas florales como notas de salida notas afrutadas chavacano que es el melocotón que sigue el melocotón está en prácticamente casi todos los perfumes de los 90 este no es de los 90 lulu salió en el 87 si no recuerdo mal este milton lloyd no dice el año en que salió seguramente salió posterior porque esto yo creo que bueno pues eso son inspiraciones no y también lleva bergamota que aquí yo no noto las notas cítricas por ningún lado la verdad como notas de corazón lleva notas atalcadas caléndula y almizcle las notas atalcadas súper presentes y como notas de fondo lleva notas orientales es un perfume oriental donde lo hay es un perfume que lleva incienso pero en este no se percibe tanto como en el lulu clásico eso es verdad pero el sándalo y las notas amaderadas que las lleva como notas de fondo si se nota mucho lleva almizcle también como notas de fondo y vainilla y es una vainilla dulce pero no es curmán pero aquí este o sea vamos a ver yo si estáis buscando un lulu que os recuerde al lulu vintage y os y queréis haceros con ese lulu el lulu actual a ver deja mucho que desear entonces yo tiraría más hacia este lulu a ver el lulu actual a mí me encanta y tengo que hacer una comparativa de los cacharel de edén y lulu el vintage y el actual porque por ejemplo con edén me pasó una cosa que yo tenía la actual y cuando me llegó el vintage vi realmente que hay diferencias mínimas pero las hay es muchísimo más refinado el vintage no tiene esas notas no plasticosas pero en la actual siendo un perfumazo porque edén es un perfumazo no tiene ese punto sintético que tiene el actual bueno esto viene hacia otro vídeo que os tengo que hacer que tengo muchos vídeos pendientes que ya os lo haré mis recomendaciones si queréis el lulu vintage y el actual lo habéis obtenido y os ha decepcionado un poquito os podéis hacer con este yo yo porque de verdad es que te lo vamos lo va a recordar eso sí esperaros a que seque esperaros a que seque porque a mí la primera el primer flis me decepcionó porque no me lo recordó tanto pero cuando seca es el lulu es lulu dura mucho es mucho más duradero cashmere cashmere es brutal la duración que tiene cashmere tú te lo pones y al día siguiente lo percibes y es que dura muchísimo si tú no te lavas el pelo y te lo pones porque a mí me gusta ponérmelo aquí detrás de la nuca el perfume y aquí lo que es en detrás de las orejas también las sienes pues claro si tú el pelo no te lo lavas cada día es que te lo vas a oler hasta que te laves el pelo incluso lavándote el pelo se mantiene cashmere es una pasada la duración que tiene cashmere este no tiene la misma duración que cashmere pero también es una pasada en duración la verdad que estos dos perfumes a mí me han sorprendido muchísimo seguramente me haré con alguno más miraré a ver qué inspiraciones hay iba yo detrás de un anaís vintage he tenido un poquito de decepción porque me compré un vintage en wallapop y me vino pasado la chica me decía que no que era el olor de anaís pero no no la era porque yo conozco a naís y estaba pasado es un perfume que está totalmente imponible pero bueno por suerte aceptó mi devolución súper bien y voy detrás de ese anaís voy detrás de ese anaís pero no está en milton lloyd el anaís no lo tienen así que creo que voy a tener que hacer con un frasquito de 30 minutos de un anaís actual porque tengo ganas yo de volver a oler anaís de cacharel que precisamente anaís no era mi favorito pero ya sabéis esto de querer recordar de querer tener en la colección pues para de vez en cuando pues ponértelo trasladarte al pasado regresar al futuro estas cosas de los perfumes y bueno aquí mi vídeo de estos dos perfumes si los habéis probado si tenéis algún milton lloyd que os haya sorprendido y que me digáis silvia tienes que tener este de hecho creo que hay un opium pero este no lo voy a comprar porque yo de opium también tengo el café de café parfum que lo compré y es una pasada os lo tengo que enseñar por aquí en youtube tengo que enseñaros lo porque es una inspiración que está súper bien hecha pero sé que tienen muchísimos otros de tienen una pasada de perfumes y por ese precio pues los que van a caer muchísimos más pero bueno os leo espero vuestras recomendaciones en comentarios y nada nos vemos en el próximo vídeo como siempre besitos chao